Fue en las pasadas elecciones electorales donde el actual regidor Juan Roberto Reina Irasabal fue destinado por el Partido Verde Ecologista de México en el Ayuntamiento, donde representaría a un total de 530 personas del mismo partido, que en su momento Maritere Peña dio su voto de confianza, pero en sesión de Ayuntamiento, frente a medios de comunicación, dio a conocer que él no está afiliado a ningún partido político, lo cual le permite representar a uno diferente. De igual forma, reitera estar muy agradecido por la confianza brindada por el Partido Verde hacia su persona, pero ha decidido formar parte de un partido joven e independiente, con ganas de triunfar en las próximas elecciones electorales. De esta forma, el actual regidor Juan Gerardo Reina Irasabal deja de representar al Partido Verde y pasa a formar parte del independiente, donde cabe mencionar que este partido joven ha surgido por un estado fallido de la democracia representativa, donde las candidaturas independientes nacieron por impulso de la sociedad, por el mal funcionamiento del actual gobierno. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.